Desde el sábado, lo que fue sábado, lunes, martes, miércoles y hoy jueves, concluye un monitoreo conjunto. Un monitoreo que se realiza por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, la Secretaría de Marina, el SAS y nosotros como Semarnat. Se toman las muestras y yo creo que en unos días, hoy es la última toma de muestra, ahorita la están tomando precisamente personal todos los que te mencioné y en unos días más se van a dar a conocer los resultados.